bienvenidos amigos del canal brutal ataque de rocío carrasco a raquel mosquera y es que ella después de haber pasado por lo que ha pasado según ella según rocío carrasco por bueno no tener esa salud mental durante los últimos 20 años y ahora es ella la que no sólo en los episodios 3 y 4 que por cierto en plaza a ver a rocío a raquel mosquera en los capítulos 3 y 4 así con el dedito mirando a la cámara diciendo raquel mira del capítulo 3 y 4 pero vamos a ver esta señora si se entera que el documental no es un no es un documental caído del cielo que diga este es el nuevo testa el nuevo nuevo testamento vale no lo es no es algo que lo que diga el documental es la verdad es que ella se cree de verdad le han hecho un documental a su antojo a su medida y totalmente manipulado habrá alguna mínima cosa que sea verdad porque entiendo que no todo el mundo va a mentir en todo es difícil ver una persona que se lleve mal con la familia al completo quitando el hermano de pedro carrasco y los dos o tres que se ha cogido ahí el familia no mediática que por cierto no está metido en el cogollo y hablan más más de lo que deben y luego raquel mosquera le dice ella en el episodio 3 que no hable de las memorias de pedro carrasco y tú que eres la hija así y ella que es la viuda no bueno hay muchísima tela por cortar aquí con este tema y es que insisto anoche en el de luz se le ocurre decirle no es que no quiero contestarle primera mentira al final le contesta es que no quiero contestarle porque veo que ahí no está bien a de repente tú que has sufrido todo esto ahora de repente te ha vuelto psicóloga y tú la ves que no estás bien una cosa es que ella haya dicho que en ocasiones no ha estado bien ha sufrido ataques de ansiedad y ha estado en tratamiento al igual que tú y otra cosa es que tú no sabes en qué momento está bien en qué momento no está bien yo creo yo creo que últimamente raquel mosquera ha estado ha estado bastante lucida bastante bien se ha expresado bastante bien desde los últimos meses que venimos hablando del tema de la docu serie de pedro carrasco no sé si recordáis que incluso en el capítulo 3 ponen extracto de viva la vida de hace escasos dos meses yo la he visto bastante con bastante equilibrio e incluso emocional hablando del marido con bastante equilibrio emocional hay que entender que ya también ha pasado muchos años que ahora está con otra persona pero que eso no quita que le siga queriendo y que siga queriendo sus cosas cosas quien de las que rocío carrasco no se entera que son de ella porque llegaron a ese acuerdo en aquel momento pero me hace gracia la forma tan despectiva primero de decir es que ya no está bien pero tú quién eres para valorar eso primer punto y segundo tú quién eres para emplazarla a oye pues te tienes que ver capítulo 3 y 4 pero como si el capítulo 3 y 4 fuera la ley pero si tú te estás saltando la ley a la torera y estás diciendo cosas que no has conseguido mediante la ley contra el antonio david a qué viene tú ahora que te saltan la ley es para para argumentar fíjate que tu argumento tiene que no estaba bien es el argumento que tiene para desmontar raquel mosquera que no estaba bien psicológicamente y ahora debe nada es como si fuera el documental como si fuera un caído del cielo y no no míratelo como diciendo ahí está toda la verdad y nada más que la verdad los jueces da igual eso sí eso de los jueces da igual pero el documental ahí está mírate el capítulo 3 y 4 que ahí es donde te puro celas de puro cera no no puede ser así tiene que tienes que ser un poquito más flexible más elástica mentalmente y pensar que el capítulo 3 y 4 para ti rocío será muy importante para ti para ti y los tuyos será muy importante pero para el resto de mortales no para el resto de mortales es un show un negocio porque al final lo estás demostrando y muchos de los carrasquistas que estaban contigo se están cayendo del cartel nada más y nada menos porque no se esperaba que tras tú contar tus vivencias con antonio avís flores vale vale que hay gente que se lo pueda creer tras tu vivencia ahora te hagas otro documental no tú es que tenía la necesidad imperiosa de quitarte una losa de pecho hacer el documental y contar lo que te había pasado y en el segundo documental dice que ya estás bien que estás con fuerza y ahora que te llevas con ninguno yo sinceramente cuando uno va a contrapié uno tiene que pensar oye a ver si la que falla soy yo rocío no sé te doy pista vale te doy pista no voy a hacer lo mismo que tú con raquel mosquera te doy pista que a lo mejor la que va a contrapié eres tú sé que es difícil de entender pero que a lo mejor no vamos por el buen camino vale que hay que bajar un poquito el pistón hay que bajar los egos y que tu prima chayo moedano te lleva llamando muchísimos meses muchísimos años ella a ti tú a ella no no es recíproco ha sido ella la que ha intentado mantener contigo una cordialidad y ha sido tú la que lo has cortado en el momento en el cual has empezado a contar burradas de su padre y de su madre sin sentido pisoteando la vida laboral de amador moedano y de rosa benito pero bueno que sin problema tú sigue así que seguramente lo que lo que los malos como tú dices son los 17 18 familiares mediáticos y que tú eres la que va bien en ojito no te voy a quitar eso de la mente tú sigue así y al próximo que hable si habla ortega cano o gloria camila le dice mírate el capítulo 5 y el capítulo 6 y ya con eso te quedas tan pancha así así de lista no bueno amigo no más algo más me gustaría que dejase vuestro comentario que como como veis a rocio carrasco en este de lutan de forma subidita le habla raquel mosquera y le manda mensaje e incluso habla de su salud mental como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo